Hola chicos, bienvenidos a un Let's Play especial, esta vez con My Baby, o sea mi bebé, o sea mi hijo Esta vez vamos a grabar un... ¿Ah? No me llames bebé Perdón, no les volveré a llamar bebé, a mi bebé que llame de bebé Sí, lo siento Estamos grabando un clásico, algo hermoso, algo que mi hijo tenía que conocer Algo muy fuera de su generación, y es Cadillacs y Dinosaurios, sin más periámbulos, démoslo A meter ficha, mete ficha, mete ficha Este hermoso juego Yo voy a ser el diálogo Lo que usted quiera Yo voy a ser el... Pero gordito, yo soy el de Yoki por mi contextura física, que soy muy delgado No sé Que soy muy guapo No Que soy bueno en lentes marciales Ya, ya vamos Ya vamos Vamos, y mi Yoki botón Yes Toma, toma, toma Por si acaso, eso de... Oh, dinero Eso de que estos juegos crean gente violenta es falso Completamente A ellos les dolió A ellos les dolió, sí Nosot... Ah, a mí también, yo he recibido daño Ya no... Tratemos de no romper estos estatuas todavía Y hoy viene, chito a mi estatuas Tratemos de no romperlas todavía para cuando las necesitemos No sé si eso sirve de algo Uh, por rotar en las paredes Que genial No me acordaba de eso Toma, 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 toma Lindo Esto, esto, es lo que se llaman Beat Them All Que significa vencedlos a todos Es como pégale a todos Ok Me pegaste Oye, tú dijiste que se trataba de eso No a todos, a todos menos a mí A todos les pegó, menos a mí ¡Ah! ¡Ah, gordo! ¡Gordo! No soy quien para hablar Gracias, gordo Oye, cómetelo tú Ahí tenís tú la pulguesa Ah, ahí hay un buen eso Cómetelo tú Pero... Es que tenemos un problema ya Ahora, vamos a tener que organizarnos Porque estamos atacando todos para todos lados Y la experiencia me ha dicho que Me pueden atacar todos para todos lados Bien Bien, esta es la estrategia Vamos a tratar de ser sigilosos Ok, una granada en la cara no es sigiloso Eso no es necesario Oh, perdón Es como atacar con fuerza bruta ¡Deferta con todo! ¡Tomen! ¡Tomen inútiles villanos! Tú también El dinosaurio lo estamos liberando ya Ahí está Lo estamos liberando a golpes Oh, perdón Sí, así se libera Es como Es como se liberó la escena comunista A golpes ¿Cómo corría? Apretando dos veces para adelante Ahí está Eso, muy bien Ahí está Uno, dos Y... ¡Giorgio! Toma, es tuyo Toma, toma Toma, toma Toma, toma No, yo no... Toma ¡Oye! Ahora me toca a mí ¡No huyos! Oh, me equivoqué, hermano ¡No huyos! ¡Una moneda! Toma 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 Toma, comete eso Cómelo ¡Ah, vergos! Me dio mucha vida Sí Lo que decía ¡No, no, no! Toma, toma 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 Y ha caído el primer jefe ¡Yes! ¡Yes! ¿Me he ahorrado el choque de mano? ¡Bien! ¡Winner! ¡Winner! Lo que significa que eres una vianesa ¡Mario! Ok, dice ¡Oh! Por favor, haz lo que quieras Pero no aprietes el botón tan rápido Que no lo puedo leer Ya vamos Y por eso se llama Cadillac, porque ese auto que está ahí es un Cadillac Oye, a ver Que es un auto antiguo y todo ¡Aaah! Vamos a liberar los golpes ¡Liberar! ¿Cómo liberar a la chica? ¡Liberar! No me pegué, saludo Vete, quito suerte, poco Me pegó el balí ¿Por pegarme? Toma, toma, toma Toma, toma ¡Oh! No le cobro nada ¡No le hago nada! Porque eres un triceratum Eh, posejista Toma, toma, toma Toma, toma, toma Me corneó, oye Ahí está, ahí está, perdón Vale ¿No me tratás de pegar a mí? Ah Hola, ¿cómo estás? ¿Y por qué no me tratás de mostrarse conmigo? No, 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 no ¡Shhh! ¡Ay, Dios mío, no sabré huyendo! No, gracias ¡Peguenle, péguenle! ¡No! ¡Peguenle, péguenle! ¡Sí, sí, péguenle! ¿Quieres que la despierten? Sí, más acción ¡Más acción! ¡Más acción! Espérate, espérate Espérate, espérate No agarrí las municiones Eh... ¿Ya? Agarrarás tú Sí, es que yo quiero agarrar el arma y las municiones ¡Oh! Pero tampoco te dejé matarte Eh... ¡Tampoco! ¿Y tú no vas acá? No, sí, yo lo hago así porque le da más suspenso ¿De quién fue la estúpida idea de dejar que despertara al dinosaurio? ¡A mí! ¡Uh! ¡Cómetelo! ¡Oye! ¡Oh, mira cómo estoy yo! ¡Estoy a punto de utilizar mi primer continuo! ¡Oye! ¡Voy a usar mi primer continuo! ¡Mira lo que tengo! ¡Cualquier cosa que caiga para comer! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien inútil! ¿Y cómo se dice que es inútil? Bueno, todavía no se defiende mucho así que sí Parece indios ¿Y qué tiene? ¡Oh! ¡Qué racista lo tuyo! ¿O sea que los indios son inútiles? Pero así que estos indios son serios ¿Por qué indios? Bueno, parecen indios ya No, no lo parecen Sí parecen ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué tipo de indios se parecen? ¿No parecen? ¿Hindú? Bueno, ¿Hindú? ¿Hindú aprendí hace poco que hindú en realidad es la religión? Quiero correr ¿Me estáis escuchando? Sí ¿Qué es lo que es hindú? Mother, father ¿Hindú es la religión, te decía hijo mío? Porque mi trabajo es culturizarte ¿Hindú? Y los que viven en la India se llaman indios Anya Y los que tienen granadas se llaman... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Tendré que hacer algo De lo que Me sentiría muy bien Y no, no me equivoco De verdad me sentiría Golpeando a alguien que me ha golpeado Ok Dinamita Namita ¿No? ¿Tú me dijiste? Dinamita ¡Deja de gastar la bala, paca! ¡Un estegosaurio! Un estegosaurio La vas a apagar Era un asado de estegosaurio Toma, toma, te me vas a apagar ¡Un caro! Sí, porque no usaste No usaste la salsa que me gusta ¿Eh? Oye, ¿esa pistola tenía bala? No, no tengo ¿Y por qué tengo bala ahora? Toma Toma No, 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 no ¿Por qué tengo bala? No vale, voy a reclamar Venga, ¿por qué me...? Ah, de verdad Vamos a hacer... Es un carnicero Sí Carnicero le dicen porque mucha Me pegó un chico Me pegó el petizo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en el cielo Ah, sí En el cielo de los monos del videojuego Ok Ah Cielo O sea Ya El cielo de los videojuegos ¿Cómo sería el cielo de los personajes del videojuego? Smash Debo soltar Debo... ¡Ya! Debo... Pero no me deja disparar Dale ¡Bien! ¡Oh, gordo! ¡Qué pena que me mataste! ¡Toma! ¡Primer continuo para mí! ¡Llevamos dos continuo, ¿eh? Dale Ah, toma mazuque ¿Mazuque? ¿Qué es lo que es mazuque? ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡No! 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 Toma Toma ¡Ah! ¡Me pegó! Oye, ¿por qué me quitaré la espada? ¡Su punto débil! ¡Se debilita cuando le pegas en la cabeza! ¡Yeah! ¡No puedo agarrar que estaba! No, pero no podía agarrar cuando estaba. ¡Muy bien! Y esto termina el primer episodio? O... No sé, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Debíamos haber puesto un crámetro ¡Sí! ¡Vamos con un enemigo más! ¿Vamos con un enemigo más? Un enemigo más ¡Mmm! Solo un jefe más ¡Mosso por favor! Jefe más ¡Yeeey! Cantando cumbia ¿No? ¡Ah! ¡Oh! Ya, déjame manejar a mí Déjame manejar a mí Porque yo... ¿Eh? Perdón, ¿está bien? Yo dije, ¿lo partíamos en auto? ¡Quinta, quinta y ya! Yo dije, está bien Ya, pues deja de pegarme, po Yo puedo Yo me deconoce un poquito No, ya, avancemos nomás otro poquito ¡Ah! Después aparecen más radio ¡Poing! Te dije avancemos Después aparecen más radio ¡Vamos! Ya, yo manejo, yo manejo ¡Gracias! 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 Déjame cambiar el control Te siento más cómodo este poquito ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Pipi! Permiso, ay, escurme No estoy chocando a nadie, siento Perdón Ay, disculpe, perdone señorita Ay, disculpe ¡Hola! ¡Toma! ¡Hola! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Maldición! 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 ¡No! ¡Que todavía no lo termino de pagar! ¡No! 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 ¡Me faltan dos cuotas! ¡No! ¡Yo pedía crédito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Haciendo daño! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Por tu culpa! ¡Veo! 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 ¡Fue sin querer te riendo! ¡Toma! ¡Pero por qué! ¡Si yo le quité todo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta fue el último! ¡Qué buena! Y con eso terminamos la transmisión del día de hoy! De... ¿Cómo se llama el juego? Eh... Cadillacs y dinosaurios Esa es la traducción en español Cadillacs and Dinosaurs Y nos vemos en el próximo episodio ¡Ya! Y nos vemos en el próximo episodio